¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Estamos aquí nuevamente, última semifinal Sí, la 2 de 2 porque ayer tuvimos lo que fue Perú-Brasil-Brasil-Perú Con Brasil finalista Y hoy vamos a ver qué pasa entre Colombia y Argentina Argentina y Colombia A ver qué sucede, quién de los dos termina siendo el finalista que acompañe a Brasil Y el sábado en el Maracaná se enfrente a la selección local Para determinar quién es el campeón de la Copa América 2021 Que tendría que haber sido 2020 Pero bueno, aquí estamos para reaccionar a la selección obviamente querida por nosotros Obviamente de la que somos oriundos, de la que somos nacionales Y la selección colombiana que viene haciendo un gran papel en esta Copa América Y como ya sabemos con la asunción de ruedas de hace muy pocas semanas atrás En las eliminatorias también Así que sin mucho más para decirles Vayamos a ver lo que puede pasar en este hermoso partido Hay nerviosismo, hay ganas de llegar a la final Hay ganas de querer enfrentarse a Brasil y jugar de los dos lados Pero bueno, con Argentina tenemos un sentimiento un poquito más fuerte por el Clásico Para poder llegar y hacer un poco de eso que nos gustaría hacer Que es ganar un Clásico y encima levantar la Copa Así que sin mucho más para decirles Obviamente que están suscritos a nuestro canal Nos van a ver sufrir Vamos, suscríbanse Ahí tienen la campanita Y vamos a darle a Argentina Y Colombia Qué miedo tengo Ay, 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 se viene Arrancó nomás Vamos a Argentina Se entró Ay, 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 ay No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Arrancó Messi Ídolo genio del fútbol mundial Y Lautarito A nada A esto pasó Lautarito A esto pasó Lautarito querido A esto nomás No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Se salva Colombia Estuvimos cerca Estuvimos cerca Pero bueno Veamos cómo sigue esto Hasta ahora 0 a 0 Aviso Argentina Genialidad de Messi Y Lautaro A esto Lindo pase Está, 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 está Gol Gol De Lautarito Claro que sí Gol hermano Gol Gol de Argentina Gol de Argentina Que pone el 1 a 0 Qué pedazo de jugadón Hermoso Hermoso Por donde se lo mire Y Argentina Gana Argentina Quiere la final Estamos arriba 1 a 0 Veremos cómo sigue Colombia ya nos ha demostrado Que aunque le estemos ganando Te da vuelta la cosa En cualquier momento Estemos totalmente atentos Estemos totalmente seguros De lo que hacemos Vayamos a darle con todo Argentina 1 Pero no desesperemos Hay que liquidarlo bien Porque si no Colombia Vive en cualquier situación Tranquilo muchachos Tranquilo Cuadradito Bien Ay cuadradito Lo que te tuve que mufar Para que no pase nada Lo que lo tuve que mufar Para que no pase nada Menos mal que se le fue larga Menos mal que se le fue larga Muy bien Tranquilo Uff Patadón que se comió Lautaro Uff Pero bueno Sigue todo 1 a 0 Hay que neutralizarlo Es así Si uno quiere ganar Se afuera Lo que se acaba de comer Colombia De lo que nos salvamos No te puedo creer Donde pegó esa pelota Ospina No, 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 no Cada vez más cerca a Colombia Lo que se acaban de devorar Entre el palo de Wilmar Barrios Y el travesaño de Jerry Mina No tiene nombre Estamos ganando de milagro Al centro se queda El centro El centro Ay, mirá vos Mirá vos, mirá vos, mirá vos Donde sacó esa pelota Ospina Por el amor de Dios Lo que se salvó Colombia Ay, tremendo cabezazo De Nico González Lo de Ospina No tiene nombre Las tapadas que metió No tiene nombre No sé Donde sacó las manos No sé Donde sacó los reflejos Era el 2 a 0 Tremendo Tremendo Lo que acaba de salvar Ospina Qué, qué, qué cosa Bueno, 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 bueno Final del primer tiempo Se sufrió Sí Estoy cagado Sí Tengo miedo Sí Pero Argentina Sigue ganando 1 a 0 Argentina está arriba En el marcador Argentina logró Marcar la diferencia Se salvó De jugadas peligrosas De Colombia Seguro Tuvimos suerte Seguro Tuvimos suerte Seguro Pero bueno Esto es así Sigue ganando Argentina 1 a 0 Se lo ve mejor A Colombia Seguro Pero bueno Esto es fútbol Hay que seguir así Veremos cómo sigue Segundo tiempo Y cómo se mueven Vamos Argentina 45 minutos de la gloria De llegar a Brasil Bien Dibu Bien Dibu Bien Dibu Atento Otro rebote No, 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 no A ver si hubo mano Tengo un cagazo De que haya habido mano Tengo un miedo El bal está picante Pero no Pega en el pecho Me parece a mí que pega en el pecho Pueden dejar acá abajo en los comentarios Después de suscribirse Si les pareció otra cosa Pero para mí Me parece que pega en el pecho la pelota Pudo haber sido penal No lo veo desde acá Pero pudo haber sido Claramente Cerrá Pesela por favor Cerrá Pesela por favor Cerrá Pesela por favor Cerrá Pesela por favor Ay qué desastre Qué desastre La banda derecha argentina Por favor Por favor Qué desastre Cerrá Pesela Cerrá Pesela Usá las camperas abiertas Porque no tenés cierre hermano Cerrá Cerrá Por favor Un pedazo de jugador de la hostia Como Luis Díaz Cerrá No sé Lo tenés que sacar con pelota y todo Sácalo Cerrá No te puede hacer ese gol La concha de la madre Ay Pesela Por el amor de Dios Pesela Voy a soñar con vos Pesela No con Luis Díaz Que es un Bueno con Luis Díaz también Es un jugadorazo No te puede Pero nos complicó la vida Por favor Luis La puta madre Luis Dale Qué tanto te costaba dejarnos salir a la final Así de fácil No lo puedo creer Qué jugadorazo de la hostia Qué golazo que acaba de hacer En qué poco espacio hizo un gol así Qué pelotón de Cardona Pero Cerrá Pesela Colombia 1 Argentina 1 Se sufre Y ahora tengo mucho miedo De que Colombia lo dé vuelta Está muy cerca Y tiene toda la ofensiva Y tiene toda la ofensiva Tiene para sacarla adelante Empató Colombia Pesela Pesela no cerró Argentina Se recontra Durmió como toda la Copa América Luis Díaz Que es un pedazo de jugador Él hizo un gol de tijera Brasil No te va a hacer un gol a vos Que sos Argentina Dale 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 Bueno Argentina con todo Queda poco Pero bueno Vamos Qué poco Qué un montón Ay qué mal que la voy a pasar Qué mal que la voy a pasar Con lo que queda de partido todavía Fideo Fideo Bueno Qué hace señor Qué disputa señor Opa Se equivocó Colombia No está listo No está listo Lautareno Di María No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer El gol que se comieron entre los dos Di María Lautaro Lautaro Di María No puedo creer El gol que se comieron los dos No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Encima estaba en offside seguramente Lautaro cuando le pasó la pelota Di María No, no, no Qué desastre Qué desastre No sé si es peor que Pesela No cierro que Di María No sepa definir O que Di María No sepa definir Yo no lo puedo creer 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 Solo Era gol Era gol Mirá vos La pelota donde pega Mirá donde pega No te la puedo creer Me pegó en el palo Dejate de hinchar Dos centímetros Dale Diego Ayudanos de arriba Dos centímetros más adentro Era Dos centímetros más adentro Entraba Yo no lo puedo creer Se vuelve a salvar Colombia Cambia Argentina No me preguntes cómo Y termina Estando uno a uno todavía Y no pase Tagliafico Hacé lo que no hiciste En tu vida Tagliafico Hacé lo que no hiciste En tu vida Tagliafico Ese gol Era lo que queríamos Todos Falta Falta Y ojo La última No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer No quiero la penada Qué manera de sufrir Mirá No pueden parar Mirá lo que hace Lucho Lo de Lucho Díaz Este partido Es la figura del partido Es la figura del partido Es la figura del partido Del partido Que quede claro De los 90 minutos Sí señores Sí señoras Sí Todos Sí Nos querían un ratito más Hay penales Terminó el partido Argentina Fue casi que casi que un asco Todo el segundo tiempo Esperando a Colombia Y parte del primero también Déjenme decirlo Asqueroso totalmente Se jugó muy poco Cerró una cantidad de goles Bárbara Puedo entender el nerviosismo Pero encima Tenés de enfrente A un rival De excelente jerarquía Como Colombia A un jugadorazo Como Luis Díaz A otro Jugadorazo Que metió un bochón Como Cardona Y terminamos empatando Terminamos empatando Uno a uno Y se vienen los penales Se vienen los penales Tengo Si antes tenía miedo Ya no sé qué tengo Pero Ahora cualquiera Puede quedar afuera Y por nada Por nada Bueno Vamos a ver qué pasa Con los penales Ay Dibu querido Dibu querido Estuvo tan cerca Y gol de cuadrado Uno a cero Uno a cero Cuadradito Bueno Vamos a ver cómo sigue Gol de Lio Gol Lio Bien Lio Gol de Argentina Uno a uno Vamos Lio carajo Vamos a Argentina Uno a uno Tranquilo Esa hora Dibu Esa hora hermano Esa hora No te caigas Esa hora Claro Claro Dibu Claro Dibu Claro carajo Dale Dale Es ahí Va de Paul De Paul De Paul Arriba Ay no No puedo creer 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 Lo que hizo de Paul No lo puedo creer Igual acabo Con los comentarios Pueden dejar Que para ustedes Es peor Si que la ataje El arquero O tirarla por arriba Yo prefiero Que la ataje El arquero No lo puedo creer Dos a Uno a uno Con dos tiros Cada uno Dale Dibu De vuelta Picanteala Dibu Dale Dibu Dale Dibu Dale Dibu Dale Dibu Dale Dibu Claro Dibu Evita el bailecito Claro Dibu Es ahí hermano Reencarnaste en Chiquito Romero Por favor te lo pido Claro 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 Leo Claro Leo Paredes Claro Paredes Querido Claro Paredes Carajo Dale Dos a uno Dale Dibu Dale Dibu Se enojó Borja Se enojó Borja Cuidado con Borja Se enojó Borja Atento a eso Dibu estuvo Bueno no estuvo tan cerca Pero bueno Por favor Lautaro No nos falles Lautaro Dale Lautarito Dale Lautarito Dale Lautarito De Racing encima Nomás Al mundo Claro Lautaro Carajo A un pasito Un pasito Un pasito Es Racarduna Adentro O si no Habrá que meterlo Pero Estamos en super match point Y habiendo pateado después Que es un karma Para todo el mundo En los penales Por favor Dibu Te lo pido Por favor Depositanos en la final Dibu Atajó Dibu Martínez Atajó Dibu Martínez Atajó Dibu Martínez Dibu 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 Claro Dibu Estuviste acá Nos tenés que llevar A la final Dibu Como con el Arsenal Como con todo Dale hermano Vamos Argentina Carajo Tremendo Dibu Ay hermano Como te quiero Así es señores Así señores Final del encuentro Por penales Ha pasado La selección argentina Le ha ganado A Colombia Y se pone en la final Si Lo que todo el mundo Esperaba Se va a dar La final El sábado En el Maracaná Para sufrir Entre brasileros Y argentinos Para disfrutar Todos los neutrales Una gran final Nos espera A ambas elecciones Esperemos que se dé Lo mejor posible Que sea todo en paz Que sea todo tranquilo Como siempre Queremos disfrutar Del show Disfrutar del espectáculo Y bueno Será un duelo Neymar-Messi Será un duelo Argentina-Brasil Será un duelo Brasil-Argentina Y esperemos que Con todo Con todo De los dos lados Así que Esperemos que sea Un gran partido Y que lo apoyen Acá por el canal Así que Espero que les haya gustado Si saben que se pueden Suscribir a nuestro canal Acá abajo Si llegamos a una Gran y masiva Suscripción En este video Va a haber reacción De los dos Si Los dos hermanos Acá en Sudamérica Reaccionando a la final Del sábado No se la pueden perder Pero tiene que haber Muchas suscripciones Tiene que haber muchos likes Apoyarlo acá abajo Tiene que haber muchos comentarios Pidiéndolo Que seamos los dos Reaccionando La final En vivo Obviamente Acá en el canal Y subir el video Frente a Brasil Pase lo que pase Acá lo tienen que comentar También No se olviden de compartirlo Y va a ser realidad Y va a pasar Nos vemos en el próximo video Chau Chau Vamos a Argentina Carajo